Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. Segundo sed, segunda partida en Arganda, 9-5 para Rivas. el titular para este video puede ser Satur una manteña rusa de sensaciones efectivamente hoy creo que está yendo por el buen camino hoy está jugando con cabeza viene veremos lo que sí está claro hoy es que tiene 5 euros de sanción por venir, ¿cómo ha venido? el problema no es los 5 euros el problema es todavía las que le quedan por cumplir